¡Miquel! No se borrará, porque te estás engañando ya mi corazón No le gustan las mentiras, tus hipocresías me harán sentir mal No le gustan las mentiras, tus hipocresías me harán sentir mal Una huella de amor no se borra y nunca se borrará Aunque digas que sí, a otros puedes mentir, a Dios no engañarás Una huella de amor no se borra y nunca se borrará Aunque digas que sí, a otros puedes mentir y a Dios no engañarás Es imposible borrar una huella de amor Por más que digas e intentes no se borrará Porque te estás engañando ya mi corazón No le gustan las mentiras, tus hipocresías me harán sentir mal No le gustan las mentiras, tus hipocresías me harán sentir mal Una huella de amor no se borra y nunca se borrará Aunque digas que sí, a otros puedes mentir, a Dios no engañarás Una huella de amor no se borra y nunca se borrará Aunque digas que sí, a otros puedes mentir, a Dios no engañarás Una huella de amor no se borra y nunca se borrará Aunque digas que sí, a otros puedes mentir, a Dios no engañarás Una huella de amor no se borra y nunca se borrará Aunque digas que sí, a otros puedes mentir, a Dios no engañarás